La Cámara de Diputados ha dado sanción definitiva a un proyecto de ley que vino en revisión con modificaciones de la Cámara de Senado y que tiene que ver con un nuevo código o con un código de procedimientos de familia para la provincia de Entre Ríos. Esto responde a una iniciativa que tuvo origen ya hace un año y medio atrás, por aquel entonces la autora y nosotros adherimos al proyecto de ley, fue la doctora Rosario Romero, hoy ministra, y que bueno, si se quiere es una tendencia que se está dando en la mayoría de las provincias argentinas de dotar al fuero de familia de una norma de procedimiento propia que atienda los principios que el derecho de procedimiento de familia debe tener, como es el principio de la oralidad, de la inmediatez, de la concentración de los actos procesales. En definitiva, lo que persigue esta ley es empoderar a los jueces de familia para que tengan las herramientas que permitan que los procesos de familia, que ustedes saben que pueden ser desde un divorcio, como la discusión de una cuota de alimento, de tenencia, de una afiliación, etcétera, que están todos regulados en esta ley provincial, sean más breves, sean más concentrados y que por supuesto el servicio de justicia se mejore en una materia tan sensible como es la familia. ¿Cuándo comenzará a aplicarse este código? Bueno, esta ley tiene que empezar a entrar en vigencia, hoy recién se ha sancionado y va a ser el Poder Judicial en definitiva el que va a instrumentar esto. En fin, ha habido una amplia participación y debate y creo que ha salido una muy buena ley.